Nos vinimos en esta mañana a Jefatura Distrital. Bueno, Maricel, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Bueno, sabemos que siempre en materia educativa hay mucho para hablar, mucho para informar, y en este caso queríamos consultarte, en principio, cómo han afrontado directamente la situación que hemos atravesado en estos últimos días o semanas con respecto a presentación de buzos, que esto es algo que es muy alegre, que siempre se realiza, pero bueno, que hay eventos a veces que empañan un poquito esta alegría. Bueno, queríamos que nos cuenten qué medidas tomaron al respecto y si hay algún tipo de método de prevención para presentaciones futuras. Bueno, buenos días, gracias por acercarse a conversar con nosotros en esta oportunidad. La verdad es que se han realizado muchas acciones, las escuelas han realizado las acciones preventivas como corresponde, han hecho lo que tenían que hacer, han realizado conversaciones y puestas en diálogos con los estudiantes acerca de, como vos decís, Eli, de estos eventos, de estos rituales que tienen que ver con la presentación de buzos, en realidad son instancias justamente de celebración donde no se espera que sucedan este tipo de hechos como los que lamentablemente hemos tenido que sufrir. Digo sufrir porque para nosotros es una instancia bastante incómoda justamente por esto, porque se ha trabajado desde la prevención, tanto con los estudiantes como con las familias de los estudiantes para evitar que este tipo de situaciones sucedan y se ha acompañado mucho en eso, desde el cuerpo de inspectores, los directores y demás. Claramente la foto de lo que sucedió nos muestra que tenemos que seguir trabajando desde la corresponsabilidad y asumir cada uno el rol que nos toca. Nosotros hemos estado reunidos en mesas de diálogos con los inspectores, con los directores de las instituciones y gestionaremos otros nuevos espacios para poder seguir profundizando en qué otras acciones podemos hacer desde el ámbito que nos compete, desde el ámbito educativo. Las acciones no se agotan y por supuesto estamos diseñando otras líneas de acción donde van a requerir en dos, digamos, nosotros estamos pensando ahora en cosas ordenadas, primero en atender esta situación particular que sucedió y luego poder construir, como vos decías, acciones a futuro para evitar que vuelvan a repetirse estas situaciones. Digo, me imagino que eso es bastante difícil porque, digo, cómo se controla a la hora de que salgan a festejar a la calle, que no se golpeen, que no haya pintadas en las instituciones educativas, que también eso lleva un costo económico para el marco educativo que no está contemplado justamente. Digo, qué pasa con eso, cómo se aborda desde ese punto. Justamente por eso nosotros estamos generando estos encuentros y estamos conversando porque lo que en un momento creemos que institucionalmente está abordado, porque la verdad que dentro de las escuelas eso está abordado y dentro de las escuelas lo que todo el tiempo promulgamos es a la construcción de la ciudadanía, a repensar este tipo de situaciones, pero no dejan de ser nuestros estudiantes quienes están en un espacio público realizando disturbios, atentando contra instituciones públicas también, lo cual nos preocupa enormemente y tenemos que pensar otras cosas también. Bien, entiendo el grado de corresponsabilidad que corresponde a cada uno, pero también creemos que esto nos impacta directamente, por eso pensamos en otras cuestiones para seguir profundizando. Digamos, qué pasa, qué les pasa a nuestros jóvenes o a algunos de nuestros jóvenes, por supuesto a algunos de nuestros estudiantes, que de repente tienen este modo de accionar o de reaccionar, ¿no? También yo repito incansablemente que no es lo que representan a los estudiantes del distrito en su totalidad, que así como esta situación nos preocupa y nos entristece, también tenemos otro montón de situaciones en las que valoramos las acciones que hacen los estudiantes del distrito. El día 25 de abril estuve acompañando a todas las escuelas a un encuentro de rondas estudiantiles bonaerenses que se desarrolló en el distrito de Carmen de Areco, donde tuvimos la representación de cada una de las escuelas secundarias de Salto y la verdad que fue maravilloso. Y chicos, construyendo una cosa interesante, con un aporte muy interesante para la sociedad. Entonces, sí digo que tenemos que trabajar porque los estudiantes son todos nuestros, pero digo que no es lo que nos representa o lo que representa a todos los estudiantes. Perdón, ¿podríamos decir que es una minoría? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Esto es una minoría que no dejan de ser nuestros estudiantes y de todos modos nos hacemos cargo de ellos y pensamos qué otras cosas podemos hacer, pero también son los jóvenes del distrito los que si los convocamos para realizar una acción solidaria o una pintada de una escuela o lo que fuera, los vamos a tener a disposición para poder hacerlo. Entonces, creo que tenemos que trabajar desde todo lo positivo que tenemos para el trabajo con los jóvenes y con los estudiantes y también para trabajar con estas dificultades que se presentan para poder ayudarlos y para poder cuidarlos entre todos. La idea es poder cuidarlos, todos los adultos que somos responsables de estos jóvenes, tenemos que poder cuidarlos. Y en el poder cuidarlos también tenemos que abrazarlos desde un límite, cada uno desde la corresponsabilidad, como lo reitero incesantemente, es decir, la escuela hará lo propio en el ámbito que corresponda. Y por otro lado, también apelamos a las familias, no de todos los estudiantes, pero sí de aquellos estudiantes que han realizado disturbios o que en alguna situación amerite ese límite puesto por las familias tan necesario. A ese punto quería llegar, ¿no? Digo, la escuela se hace cargo, como bien decías vos, de la parte que le corresponde, pero ¿se habló, se acercó, se hizo algún tipo de comunicación con las familias? Las instituciones educativas se están organizando a partir de esta mesa de encuentro que nosotros tuvimos en este espacio, en la jefatura, donde nos reunimos con autoridades municipales, con la directora de educación del municipio, donde nos reunimos con directores de diferentes instituciones y los inspectores de enseñanza. Y ahora, dentro de las acciones previstas, las instituciones van a reunirse, los equipos directivos con las familias, también van a trabajar con los estudiantes. Y nosotros vamos a hacer lo propio también desde la jefatura, con mesas de encuentro más pequeñas, con representantes de estudiantes, de familias, para seguir avanzando en esta situación puntual y, como te decía, en poder diseñar también de forma conjunta y escuchando las voces de todos, en acciones que tengan que ver con la prevención. Porque la verdad es que es un escenario inesperado, es un escenario que nosotros no deseamos que suceda. Entonces, bueno, tendremos que avanzar en construir otra cosa. Esto que decías, se van a tomar otras medidas seguramente, se va a ir viendo de forma preventiva que se puede realizar desde las instituciones educativas o como autoridades educativas. Ahora, ¿qué herramientas tienen? Porque sabemos que no se usa más, digo, la sanción, la suspensión, etc. Bueno, etc. Otras cosas que tal vez en otra época sí se usaban, amonestaciones, por ejemplo, que ya no existen. Digo, ¿qué herramientas tienen ustedes como los docentes, los directivos, los inspectores? En realidad, existen lo que nosotros llamamos acciones reparatorias o alguna acción de reflexión, espacios de reflexión con los estudiantes. Las escuelas secundarias cuentan, además de los centros de estudiantes, con centros institucionales de convivencia, que están conformados por estudiantes, por familias, por docentes. Entonces, en esos centros institucionales, en esos, perdón, consejos institucionales de convivencia, se plantean todas estas situaciones y también se plantean cuáles son los impactos en términos de consecuencia. Y acá se juega un rol fundamental para este tipo de situaciones, cómo se pone palabra y cómo se decide puntualmente en cada situación acerca de las consecuencias que tienen cada uno de los actos que se realizan. Es decir, nosotros estamos convencidos que la construcción de la ciudadanía, nosotros formamos ciudadanos dentro de las escuelas o colaboramos en la formación de la ciudadanía, también es necesario poder entender y poder transmitir que cada acción tiene su consecuencia. Entonces, esto es una cosa a construir al interior de cada una de las instituciones con la palabra como mediadora para acordar qué cuestión se definirá en cada una de las instituciones. Hablando de instituciones, ¿hubo algún diálogo, por ejemplo, con el Colegio San José, que hubo, fue o no, fueron uno de los involucrados? Sí, sí, nos reunimos ambas gestiones en jefatura con las dos instituciones que en esta situación, digamos, fueron los disturbios que se generaron, porque también esto es bueno decirlo, ya que lo trae Selly. Se han realizado otras presentaciones de usos este mismo año en el distrito, donde no se han subsitado ninguna de estas situaciones, y la verdad es que el deseo es que todas las instituciones y los estudiantes puedan comprender que esto es un motivo de celebración y de alegría, que no podemos estar lamentando situaciones como estas, donde además es doloroso ver a estudiantes realizando estas acciones o violentándose, por el contrario. No queremos que eso suceda para nuestros estudiantes y para nuestra comunidad. Exactamente. Bueno, obviamente, como bien decís, nadie quiere que estas cosas sucedan, todo lo contrario, sino que puedan disfrutar también de esta instancia que es la terminalidad o la finalización de un nivel, de un ciclo. Bueno, Maricel, contanos cómo están con respecto a las otras actividades. Sabemos que a nivel pedagógico se trabaja muchísimo también en las escuelas, estuvimos también en el consejo escolar, que nos hablaron de que hay muy buena comunicación y de que pudieron ir tapando cada situación que se les presentaba, como calefacción, edilicio, electricidad, etc. Sí, la verdad es que sí, la vinculación con el consejo escolar y con el municipio es excelente, entonces podemos ir abordando cada una de las problemáticas que se plantean de manera inmediata y óptima, por supuesto, con los recursos que contamos o no, pero se ha podido ir dando respuesta. Y también, como comentaba en la nota anterior que tuvimos, estamos realizando muchas propuestas que tienen que ver con índole pedagógico en articulación con el municipio y con el consejo escolar. Algo nos hablaban sobre la alimentación, que también están trabajando para poder llevar una alimentación adecuada, por ejemplo, a aquellos que sean celíacos o que tengan algún otro tipo de situación que amerite otro tipo de alimento. Sí, en realidad ese es un proyecto que se creó, es un proyecto que empezó a formarse a partir de la inquietud de una familia, una mamá se acercó un día a la jefatura diciendo algo que por supuesto que cada familia que se acerca merece ser escuchada, nos movilizó y enseguida nos pusimos en contacto con la dirección de políticas sanitarias, con el consejo escolar, con el cuerpo de inspectores y se generó un proyecto distrital bien interesante que aloja, por supuesto, es una propuesta distrital que se llama Cuidados Integrales, donde habla y se fundamenta en una alimentación inclusiva y respetuosa que no es exclusivamente para aquellos estudiantes que tienen un diagnóstico, pero por supuesto que los incluye y los aloja, sino trasciende a pensar en una alimentación que sea cuidada cada vez más cuidadosa y respetuosa para todos. Esto tiene un impacto en todo. Nosotros proponemos que las escuelas diseñen propuestas de enseñanza relacionadas con esto, proponemos un trabajo bien articulado también con el consejo escolar y de manera articulada con las nutricionistas que forman parte de la dirección de políticas sanitarias, donde también se cuide, de acuerdo a los diferentes menúes que proporciona el consejo escolar, la alimentación. Si bien se hace a nivel provincial, porque todas las comidas están organizadas por nutricionistas a nivel provincial, nosotros le damos también una vuelta más a lo que tiene que ver en el distrito y pensamos en la diversidad, en el cuidado que debe requerirse y también exclusivamente, si en estudiantes que tienen alguna dificultad con su alimentación, celíacos, diabéticos o también estudiantes, no sé, de repente con una dieta hiposódica, cómo podemos hacer para adaptar el menú proporcionado por el consejo escolar para que esos días, esos estudiantes no coman una cosa diferente, sino que puedan comer lo que están comiendo todos los demás con los ingredientes que son aptos para cada una de las enfermedades que transitan. Muy importante, la verdad, muy interesante el proyecto. Hoy como jefa distrital o jefe distrital, ¿estás conforme entonces con cómo se está trabajando hasta ahora y de los resultados que han obtenido hasta ahora en cada institución educativa? La verdad que estoy muy conforme, creo que desde el inicio de haber asumido este rol, siempre me pensé en el trabajo con otros y creo que es así y creo que nos necesitamos y en esa necesidad y en ese trabajo con otros, hasta el momento he tenido excelentes respuestas de quienes han sido convocados a participar en diferentes propuestas, desde todos, desde todos los actores y es por eso que todo va funcionando, no quiere decir que no tengamos problemas, los reconocemos y los afrontamos, algunos nos sorprenden y son inesperados como el que comentábamos y fue el inicio de esta nota, pero sí hay un gran equipo muy comprometido para trabajar y dar respuesta a cada cosa que se presente. No, gracias a ustedes y a disposición.